Continuamos con la lectura del código de la obesidad en la segunda parte titulada la ilusión calórica. Esta segunda parte es un poco larga, no sé, probablemente lo vayamos a dividir en dos o tres partes, pero de todas maneras vamos a continuar con las lecturas hasta el final para que te quedes. Dice el error de la reducción calórica. Tradicionalmente la obesidad se ha visto como el resultado del modo en que el ser humano procesa las calorías, es decir, el peso de una persona podría determinarse mediante una mera ecuación, calorías que entran menos calorías que salen igual a grasa corporal. Esta ecuación clave da lugar a lo que yo llamo la ilusión calórica. Es una ecuación peligrosa porque parece ser muy simple e intuitiva, pero debes saber que sobre ella se han construido muchos falsos supuestos. Una disculpa. Supuesto 1. Las calorías que entran y las que salen son independientes entre sí. Esto constituye un error crucial. Como veremos más adelante en este capítulo, los experimentos y la experiencia han demostrado que este supuesto es erróneo. La ingesta y el gasto calórico son variables íntimamente dependientes. Si entran menos calorías, ello hace que salgan menos calorías. Una reducción del 30% en la ingesta calórica conlleva una disminución del 30% del gasto calórico. El resultado final es una pérdida de peso mínima. Supuesto 2. La tasa metabólica basal es estable. Nos obsesionamos con la ingesta calórica sin dedicar apenas un pensamiento al gasto calórico, excepto cuando se trata de hacer ejercicio. Medir la ingesta calórica es simple. Cuando se trata de hacer ejercicio, medir la ingesta calórica es simple, pero medir el gasto energético total del cuerpo es complicado. Por lo tanto, se hace una suposición simple, pero completamente errónea, que el gasto energético es invariable, excepto cuando se practica ejercicio en que aumenta. Sin embargo, el gasto energético total es la suma de la tasa metabólica basal, el efecto termogénico de los alimentos, la termogénesis de la actividad, que no es ejercicio, el consumo excesivo de oxígeno después del ejercicio y el ejercicio. El gasto total de energía puede subir o bajar hasta un 50% dependiendo de la ingesta calórica, así como de otros factores. Supuesto 3. Comer es un acto deliberado, por lo que suponemos que se trata de una decisión consciente y que el hambre no juega más que un papel menor en ello. Pero numerosos sistemas hormonales supuestos influyen en la decisión de cuándo comer y cuándo dejar de hacerlo. Tomamos la decisión consciente de comer en respuesta a unas señales de hambre, cuyos intermediarios son en gran medida ciertas hormonas, y tomamos la decisión consciente de dejar de comer cuando el cuerpo envía señales de saciedad, de estar lleno, que son en gran medida vehiculadas por otras hormonas. Por ejemplo, el olor de los alimentos fritos hace que tengamos hambre a la hora del almuerzo. Sin embargo, si acabas de comer mucho en un bufé, ese mismo olor puede hacerte sentir ligeramente mareado. Los olores son los mismos. La decisión de comer o no comer es sobre todo de base hormonal. Nuestros cuerpos poseen un intrincado sistema que nos conduce a comer o a no hacerlo. La regulación de la grasa corporal está bajo control automático como la respiración. No nos acordamos conscientemente de respirar, ni les recordamos a nuestros corazones que palpiten. La única manera de que esto esté bajo control son unos mecanismos homeostáticos. Puesto que son las hormonas las que controlan tanto las calorías que entran como las que salen, la obesidad es un trastorno hormonal no calórico. Supuesto 4. Esencialmente, las reservas de grasa no están reguladas. Todos los sistemas del cuerpo están regulados. El crecimiento por la hormona del crecimiento. Los niveles de azúcar en sangre por las hormonas insulina y glucagón. Entre otras, la maduración sexual por la testosterona y los estrógenos. La temperatura corporal por una hormona tiroestimulante y por la tiroxina libre. La lista es interminable. Se nos pide que creamos, sin embargo, que el crecimiento de las células grasas carece esencialmente de regulación. El simple acto de comer, si no interviniese ninguna hormona, daría lugar a un incremento de la grasa. Según este planteamiento, las calorías sobrantes se vierten en las células de grasa como los garabanzos en un saco. Ya se ha demostrado que este supuesto es falso. No dejan de descubrirse nuevas vías hormonales para regular el aumento de la grasa. La leptina es la hormona más conocida que regula este incremento. Pero la adiponectina, la lipasa sensible a hormonas, la lipoproteína lipasa y la lipasa de los triglicéridos adiposos pueden desempeñar un papel importante en ello. Si las hormonas regulan el aumento de la grasa, entonces la obesidad es un trastorno hormonal, no calórico. Supuesto 5. Una caloría es una caloría. Este supuesto es el más peligroso de todos. Es obviamente cierto, al igual que un perro es un perro o una mesa es una mesa. Hay muchos tipos de perros y de mesas, pero la simple declaración de que un perro es un perro es verdad. Sin embargo, el kit de la cuestión es este. ¿Todas las calorías tienen las mismas probabilidades de hacer subir el peso? Una caloría es una caloría. Implica que la única variable importante en el aumento del peso es la ingesta calórica total y que por lo tanto todos los alimentos se pueden reducir a la energía calórica que aportan. Pero ¿una caloría de aceite de oliva provoca la misma respuesta metabólica que una caloría de azúcar? Evidentemente, no. Existen muchas diferencias fáciles de medir entre ambos alimentos. El azúcar hace que suba el nivel de glucosa en la sangre y provoca una respuesta insulínica por parte del páncreas. El aceite de oliva, no. Cuando el aceite de oliva es absorbido por el intestino delgado y transportado al hígado, no se produce un aumento significativo del nivel de glucosa o de insulina en la sangre. Estos dos alimentos tan diferentes suscitan unas respuestas metabólicas y hormonales muy distintas. Estos cinco supuestos, los supuestos claves de la teoría de la reducción calórica de la pérdida de peso, han resultado ser todos erróneos. No todas las calorías tienen el mismo potencial para engordar. La obsesión por las calorías ha sido una pista falsa que hemos seguido a pies juntillas durante 50 años. Así que debemos empezar de nuevo. ¿Qué es lo que provoca el aumento de peso? El procesamiento de los alimentos. ¿Qué es una caloría? Una unidad de energía. Se queman distintos alimentos en un laboratorio y se mide la cantidad de calor que liberan para determinar un valor calórico para ese alimento. Todos los alimentos que ingerimos contienen calorías. Primero entran en el estómago, donde se mezclan con el ácido estomacal y se liberan lentamente en el intestino delgado. Los nutrientes se extraen durante todo su recorrido por ambos intestinos, el delgado y el grueso. Lo que queda se excreta como heces. Las proteínas se descomponen en sus elementos constitutivos, los aminoácidos, que se utilizan para construir y reparar los tejidos del cuerpo y el sobrante se almacena. Las grasas se absorben directamente en el cuerpo y los carbohidratos se dividen en sus componentes básicos, los azúcares. Las proteínas, las grasas y los carbohidratos proporcionan todos ellos energía calórica al cuerpo, pero difieren en gran medida en cuanto al procesamiento metabólico de que son objeto. Esto da como resultado distintos estímulos hormonales. La reducción calórica no es el principal factor en la pérdida de peso. ¿Por qué ganamos peso? La respuesta más habitual es que el exceso de ingesta calórica causa obesidad, pero aunque el aumento de las tasas de obesidad en Estados Unidos entre 1971 y 2000 obtuvo asociado, estuvo, perdón, estuvo asociado con un incremento del consumo calórico diario entre 200 y 300 calorías, es importante recordar que esta relación no es causal. Además, la correlación entre el aumento del peso y el incremento del consumo de calorías se ha desestimado recientemente. Los datos de la Encuesta Nacional para el Examen de la Salud y la Nutrición de los Estados Unidos entre 1990 y 2010 no encuentran ninguna relación entre el mayor consumo de calorías y la subida de peso. Mientras que la obesidad aumentó al ritmo de un 0.37% anual, la ingesta calórica se mantuvo prácticamente estable. Las mujeres incrementaron ligeramente su consumo diario promedio de 1.761 calorías a 1.781. Pero los hombres redujeron levemente el suyo de 2.616 calorías a 2.511. En gran medida, la epidemia de obesidad británica corrió paralela a la de Norteamérica. Pero, insisto, no es cierto que exista una relación entre el aumento del peso y el incremento del consumo de calorías. En la experiencia británica, ni la subida de ingesta calórica ni la tasa de consumo de grasas pudieron correlacionarse con la obesidad, lo cual es un aumento en contra de que exista una relación causal. De hecho, el número de calorías ingeridas disminuyó ligeramente si bien las tasas de obesidad se elevaron. Y es que otros factores implicados, entre ellos la naturaleza de esas calorías, había cambiado. Podemos imaginar que somos una balanza de calorías y pensar que el desequilibrio entre calorías conduce con el tiempo a la acumulación de grasa. Si la cantidad de calorías salientes permanece estable en el tiempo, reducir la cantidad de calorías entrantes debe ocasionar pérdida de peso. La primera ley de la termodinámica establece que la energía no puede crearse ni destruirse dentro de un sistema aislado. Esta ley es invocada a menudo para apoyar el modelo de las calorías entrantes y salientes. El Dr. Jules Hirsch, destacado investigador de la obesidad citado en el artículo de The New York Times del 2002, explica Hay una ley de la física infalible. La energía incorporada debe ser exactamente equivalente a la cantidad de calorías que salen del sistema cuando el almacenamiento de grasa no ha cambiado. Las calorías salen del sistema cuando los alimentos se utilizan para nutrir el cuerpo. Para reducir las grasas, la obesidad, uno debe reducir la cantidad de calorías que incorpora o aumentar la cantidad de calorías que salen mediante el aumento de la actividad o ambas cosas. Esto es así tanto si las calorías proceden de las calabazas como si proceden de los cacahuates o del paté. Pero la termodinámica, una ley de la física, tiene una relevancia mínima para la biología humana, porque la simple razón de que nuestro cuerpo no es un sistema aislado, la energía está constantemente entrando y saliendo. De hecho, el mismísimo acto que más nos ocupa en esta obra, el acto de comer, incorpora energía al sistema. La energía de los alimentos también se elimina del sistema en forma de heces. Después de estudiar termodinámica en la universidad durante todo un año, pude asegurarte, puedo asegurarte, que ni las calorías ni el aumento de peso se mencionaron ni una sola vez. Si ingerimos 200 calorías de más hoy, nada impide que el cuerpo queme ese exceso. O tal vez esas 200 calorías adicionales se excretaron como heces. ¿O acaso las utilizará el hígado? Estamos obsesionados con la entrada de las calorías en el sistema, pero su salida es mucho más importante. ¿Qué es lo que determina la salida de energía del sistema? Supongamos que consumimos 2000 calorías de energía química, alimentos, en un día. ¿Cuál es el destino metabólico de esas 2000 calorías? Estas son algunas de las posibilidades. Producción de calor, producción de nuevas proteínas, producción de nuevos huesos, producción de nuevos músculos, actividades de cognición a nivel cerebral, aumento de frecuencia cardíaca, aumento del volumen sistólico, o sea del corazón, ejercicio o esfuerzo físico, desintoxicación del hígado, desintoxicación del riñón, digestión del páncreas e intestino, respiración de los pulmones, excreción, intestinos y colon o producción de grasa. Ciertamente no nos importa si la energía se quema como calor o se utiliza para producir una nueva proteína, pero nos importa si se deposita como grasa. Hay un número casi infinito de maneras en que el cuerpo puede disipar el exceso de energía en lugar de almacenarla como grasa corporal. Con el modelo de la escala del equilibrio calórico, suponemos que el aumento o la disminución de grasa es esencialmente algo no sujeto a regulación y que podemos controlar conscientemente la subida y bajada de peso, pero ningún sistema del cuerpo carece de regulación. Los sistemas tiroideo, paratiroideo, simpático, parasimpático, respiratorio, circulatorio, hepático, renal, gastrointestinal y suprarrenal se hallan bajo un riguroso control hormonal. También la grasa corporal. Nuestro organismo cuenta con múltiples sistemas para controlar el peso corporal. El problema de la acumulación de grasa es en realidad un problema de distribución de la energía. Demasiada energía se desvía hacia la producción de grasa en lugar de, digamos, aumentar la producción de calor corporal. La inmensa mayor parte de este gasto energético se controla automáticamente. El ejercicio es el único factor que está bajo nuestro control consciente. Por ejemplo, no podemos decidir cuánta energía gastar en la acumulación de grasa frente a la formación de hueso nuevo. Dado que estos procesos metabólicos son prácticamente imposibles de medir, se supone que permanecen relativamente estables. En particular, creemos que la cantidad de calorías que salen no cambia en respuesta a la cantidad de calorías que entran. En teoría, ambas variables son independientes. Entonces, hagamos una analogía. Piensa en el dinero que ganas en un año, dinero que entra, y el que gastas, dinero que sale. Supón que normalmente gastas y también ganas y también gastas $100,000 al año, o el equivalente en tu moneda. Si el dinero entrante se viese reducido a $25,000 anuales, ¿qué pasaría con el dinero saliente? ¿Seguirías gastando $100,000 al año? Probablemente no serías tan estúpido, ya que pronto estarías en brancarrota. Lo que harías sería reducir tus gastos a $25,000 anuales para equilibrar el presupuesto. El dinero que entra y el dinero que sale son variables dependientes, ya que la reducción de una nueva lleva directamente a la reducción de la otra. Apliquemos este razonamiento a la obesidad. Reducir la cantidad de calorías que entran solamente es efectivo si la cantidad de calorías que salen permanece estable. Pero nos encontramos con que un descenso repentino de las calorías entrantes ocasiona una bajada similar de las calorías salientes. Y no se pierde peso mientras el cuerpo equilibra su presupuesto energético. Algunos experimentos históricos llevados a cabo en materia de reducción de calorías han demostrado exactamente esto. Reducción calórica, experimentos extremos, resultados inesperados. Es fácil estudiar experimentalmente la reducción calórica. Tomamos a algunas personas, les damos menos de comer y vemos cómo pierden peso y viven felices para siempre. Caso cerrado. Ya podemos llamar al comité de los premios Nobel. Comer menos y moverse más es la cura para la obesidad y reducir la ingesta de calorías constituye la mejor manera de perder peso. Afortunadamente, estos estudios ya se han llevado a cabo. En 1919, en el Instituto Carnegie de Washington, se realizó una investigación detallada del gasto energético total en condiciones de reducción de ingesta calórica. Los voluntarios fueron sometidos a dietas de semiayuno en las que consumieron entre 1,400 y 2,100 calorías diarias. Una cantidad que, según los cálculos, era aproximadamente un 30% más baja que su consumo habitual. Muchas de las dietas actuales para bajar de peso apuntan a niveles muy similares de ingesta calórica. La pregunta era si el gasto energético total, las calorías que salen, disminuye en respuesta a la reducción de la ingesta calórica a las calorías que entran. ¿Qué sucedió? Los participantes experimentaron una enorme disminución del gasto energético total del 30%, pasaron de un gasto calórico inicial de unas 3,000 calorías a gastar 1,950 aproximadamente. Incluso hace casi 100 años estaba claro que la cantidad de calorías que salen es altamente dependiente de la cantidad de calorías que entran. Una reducción del 30% de la ingesta calórica dio como resultado una reducción casi idéntica del gasto calórico. El presupuesto energético se mantiene equilibrado. La primera ley de la termodinámica no se transgrede. Varias décadas más tarde, en 1944 y 1945, el Dr. Ansel Case llevó a cabo el experimento más complejo jamás realizado en lo que a pasar hambre se refiere. El experimento de hambre de Minnesota, cuyos detalles se expusieron en 1950 en una publicación de dos volúmenes titulada The Biology of Human Starvation, la biología de la inanición humana. Después de la Segunda Guerra Mundial, millones de personas estaban al borde de la inanición, cuyos efectos fisiológicos eran prácticamente desconocidos y nunca se habían estudiado científicamente. El experimento de Minnesota fue un intento de entender la fase de reducción calórica y la fase de recuperación respecto de la inanición. Un mayor conocimiento en este ámbito ayudaría a conducir la recuperación de Europa desde una situación límite. De hecho, como resultado de este estudio, se escribió un manual de campo del socorrista en el que se detallaban los aspectos psicológicos del hambre. Seleccionaron 36 hombres jóvenes y sanos normales con una altura media de 1.78 metros y un peso promedio de 69.3 kilos. Durante los tres primeros meses, los sujetos se les dio una dieta estándar de 3.200 calorías diarias. A lo largo de los siguientes seis meses de semi-inanición, solamente se les proporcionaron 1.570 calorías. Sin embargo, la ingesta calórica se ajustó continuamente en un intento de alcanzar el objetivo de perder en total el 24% del peso en relación con el peso inicial. Con una pérdida promedio de 1.1 kilos semanales, algunos de los hombres acabaron de recibir menos de 1.000 calorías diarias. Los alimentos que se les dieron eran ricos en carbohidratos similares a los que estaban disponibles en la Europa desgarrada por la guerra en aquellos tiempos. Patatas, nabos, pan y pasta. Rara vez se les suministraba carne y productos lácteos. Además, como ejercicio caminaban 35 kilómetros a la semana. Después de esta fase de reducción calórica, se les aumentó el suministro de calorías gradualmente a lo largo de tres meses de rehabilitación. El gasto calórico esperado era de 3.009 calorías diarias. Incluso el propio Dr. Kiss se sorprendió por la dificultad que extrañó el experimento. Los hombres sufrieron profundos cambios físicos y psicológicos. Entre los hallazgos más claros se encontraba la constante sensación de frío experimentada por los participantes. Como explicó uno de ellos, Yo estengo frío en julio caminando por el centro de la ciudad en un día soleado con una camisa y un jersey para mantenerse caliente. Por la noche, mi compañera de habitación que está bien alimentada y no participa en el experimento duerme encima de sus sábanas, pero yo me cobijo bajo dos mantas. La tasa metabólica en reposo disminuyó en un 40% curiosamente. Este fenómeno es muy similar al del estudio anterior, que mostró un descenso del 30%. La medición de la fuerza de los sujetos descendió en un 21%. La frecuencia cardíaca se redujo considerablemente. Pasó de una media de 55 latidos por minuto a solo 35. El volumen sistónico disminuyó en un 20%. La temperatura corporal descendió a 35.4 grados centígrados en promedio. La resistencia física se redujo a la mitad y la presión arterial bajó. Además, los hombres estaban muy cansados y mareados. Perdieron pelo y uñas y se volvieron frágiles. En el ámbito psicológico, los efectos fueron igualmente devastadores. Los participantes experimentaron una completa falta de interés por todo, excepto por la comida, que pasó a ser algo que les fascinaba intensamente. Algunos de ellos atesoraron libros y utensilios de cocina. Sentían el azote de un hambre constante e implacable. Algunos no podían concentrarse y varios de ellos dejaron sus estudios universitarios e incluso hubo casos de comportamientos claramente neuróticos. Reflexionemos sobre lo que estaba ocurriendo. Antes del estudio, los sujetos comían y también quemaban unas 3.000 calorías diarias. Luego, de repente, su ingesta calórica se redujo a aproximadamente 1.500 calorías diarias. Todas las funciones corporales que requieren energía experimentaron una reducción inmediata de entre 30 y 40%, lo que causó grandes estragos. Considera lo siguiente. Se necesitan calorías para calentar el cuerpo. Al haber menos calorías disponibles, el calor corporal se redujo. El resultado, una sensación constante de frío. Se necesitan calorías para que el corazón bombee sangre. Al haber menos calorías disponibles, los latidos se ralentizaron. El resultado, una reducción de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico. Se necesitan calorías para mantener la presión arterial. Al haber menos calorías disponibles, el cuerpo redujo dicha presión. El resultado, una disminución de la presión arterial. Se necesitan calorías para el funcionamiento cerebral, ya que el cerebro está muy activo metabólicamente. Al haber menos calorías disponibles, la cognición se redujo. El resultado, letargo e incapacidad para concentrarse. Se necesitan calorías para mover el cuerpo. Al haber menos calorías disponibles, el movimiento se redujo. El resultado, debilidad durante la actividad física. Se necesitan calorías para reemplazar el cabello y las uñas. Al haber menos calorías disponibles, el pelo y las uñas no podían reponerse. El resultado, uñas quebradizas y pérdida de cabello. El cuerpo reacciona de esta manera, reduciendo el gasto energético porque es inteligente y no quiere morir. ¿Qué sucedería si siguiera gastando 3,000 calorías diarias mientras incorpora solamente 1,500? Pronto se quemarían las reservas de grasa, a continuación se quemarían las reservas de proteínas y finalmente la persona moriría. Fantástico. Por suerte no ocurre esto. El curso de acción inteligente para el cuerpo es reducir inmediatamente el gasto calórico a 1,500 calorías diarias para restablecer el equilibrio. El gasto calórico puede incluso ajustarse a una cantidad un poco más baja, digamos a 1,400 calorías diarias, para crear un margen de seguridad. Esto es lo que hace el cuerpo exactamente. En otras palabras, el organismo reduce su actividad. Para preservarse, implementar reducciones generales en cuanto al gasto energético, el punto crucial que debe recordarse es que al hacer esto asegura la supervivencia del individuo en unos momentos de estrés extremo. Sí, acaso la persona se siente mal, pero vivirá para contarlo. Reducir el consumo energético es lo más inteligente que puede hacer el cuerpo. Si quemase una energía que no tiene, ello le conduciría rápidamente a la muerte. El presupuesto energético debe estar equilibrado. Las calorías entrantes y las calorías salientes son variables altamente dependientes. Si se piensa un poco en ello, es evidente que el gasto calórico debe disminuir. Si reducimos la ingesta calórica diaria en 500 calorías, suponemos que perderemos 0.45 kilos de grasa por semana. ¿Significa esto que en 200 semanas perderíamos 91 kilos y que no pesaríamos nada? Por supuesto que no. En algún momento el cuerpo debe reducir su gasto calórico para equipararlo con la menor ingesta calórica. Ocurre que esta adaptación tiene lugar casi inmediatamente y persiste a largo plazo. Los hombres del experimento del hambre de Minnesota debieron haber perdido 35.3 kilos, pero en realidad solamente perdieron 16.8, menos de la mitad de lo que se esperaba. Se requería una restricción calórica cada vez más importante para que siguieran perdiendo peso. ¿Te resulta familiar? ¿Qué sucedió con su peso después del periodo de seminanición? Durante la fase de seminanición, la grasa corporal disminuyó mucho más rápidamente que el peso corporal general, ya que las reservas de grasa se utilizan preferentemente para alimentar el cuerpo. Una vez que los participantes comenzaron el periodo de recuperación, regresaron a su peso original con bastante rapidez, en unas 12 semanas. Pero esto no fue todo, su peso corporal continuó subiendo hasta que acabó siendo mayor que antes del experimento. El cuerpo responde rápidamente a la reducción calórica mediante una ralentización del metabolismo, el gasto energético total. Pero ¿cuánto dura esta adaptación? Con el tiempo suficiente, el cuerpo aumenta el gasto de energía hasta el nivel inicial si se mantiene la reducción calórica. La respuesta corta es no. En un estudio realizado en 2008, los participantes perdieron inicialmente el 10% de su peso corporal y su gasto energético total se redujo como se esperaba. La reducción se mantuvo a lo largo de todo el estudio durante un año completo. Incluso después de un año, manteniendo el nuevo peso corporal menor, el gasto energético total de los participantes seguía siendo inferior a lo original, en unas 500 calorías en promedio. En respuesta a la reducción calórica, el metabolismo se ralentiza casi de inmediato y esa ralentización persiste más o menos indefinidamente. Es obvio cómo se aplican estos hallazgos a las dietas de reducción calórica. Supón que antes de ponerse a hacer dieta, una mujer come y quema 2,000 calorías por día. Siguiendo las instrucciones del médico, adopta una dieta baja en calorías y baja en grasas, en que las raciones están controladas de un modo que pasa a ingerir 500 calorías menos al día. Rápidamente su gasto energético total también se reduce en 500 calorías diarias, tal vez un poco más. Se siente muy mal, cansada, con frío, hambrienta, irritable y deprimida, pero sigue fiel a la dieta pensando que las cosas deben mejorar. Inicialmente adelgaza, pero como el gasto calórico de su cuerpo disminuye para equipararse con su menor ingesta, su peso se estanca. Se ciñe bien a la dieta, pero un año después la situación no ha mejorado. Su peso vuelve a subir poco a poco, aunque ella ingiere la misma cantidad de calorías. Cansada de sentirse tan mal, abandona la dieta fallida y reanuda la ingesta de 2,000 calorías diarias. Puesto que su metabolismo se ha reducido para ajustarse a las 1,500 calorías que tenía disponibles, los kilos se apresuran a regresar en forma de grasa. Su entorno la acusa silenciosamente de falta de voluntad. Te resulta familiar, sin embargo, el hecho de que haya vuelto a recuperar su peso no es su fracaso. De hecho, cabía esperarse. Todo lo que se ha escrito aquí ha sido bien documentado a lo largo de los últimos 100 años. Luego de esta última interesante anécdota que nos menciona el Dr. Jason Fung, que se me hace muy, muy interesante, vamos a suspender aquí la lectura porque, como les comento, este capítulo es bastante largo y la vamos a reanudar en una siguiente partida con el siguiente subtema que se llama Una suposición errónea. Gracias por escuchar.